Hola y feliz año nuevo a todos. Les saluda Elder Samaniego, director asociado de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Diócesis de San Bernardino. Hoy es viernes 5 de enero de la Feria Litúrgica del Tiempo de Navidad. En el Evangelio de hoy, Jesús encontrándose a Felipe lo invita a seguirle. Felipe sigue a Jesús haciéndose su discípulo. Más adelante Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Felipe está convencido de que Jesús es el Mesías esperado y quiere compartir su alegría y esta buena nueva con Natanael, tal vez un hombre que también esperaba al Mesías. Pero Natanael no parece estar convencido de que algo bueno, un profeta, un rey o el mismo Mesías pueda salir de un lugar tan insignificante bíblicamente hablando como Nazaret. Felipe le dice, ven y verás. Y esta es la mejor respuesta que Felipe pudo haberle dado a Natanael, como es también la mejor respuesta que a un discípulo servidor de Cristo le puede dar a alguien con la misma actitud que la de Natanael. A veces, como católicos comprometidos en nuestra fe, nos enfrentamos con personas que tienen algo de parecido con Natanael. Los invitamos a un retiro, a una reunión parroquial, incluso a la Santa Misa y nos contestan con palabras parecidas a las de Natanael. ¿Qué puede salir de esa misa si es lo mismo todos los domingos? ¿Qué bueno puede salir de ese retiro si todos los que sirven en él son pecadores? ¿Qué bueno puede salir de esa parroquia? ¿Qué bueno puede salir de ese ministerio si yo conozco a esa gente? ¿O qué bueno puede salir de la boca de ese joven, de ese laico, de ese ministro, de ese sacerdote? A veces nosotros mismos podemos caer en ese tipo de actitud y cuestionar, como Natanael, lo bueno que hay en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestra familia, y los dones, cualidades y talentos que Dios le ha dado a nuestros hermanos. Podemos caer hasta en la tentación de preguntarnos, ¿qué bueno puede salir de mí mismo, de mí misma? Por eso la mejor respuesta a este tipo de preguntas es la de Felipe. Ven y verás. Ven conmigo, acompáñame, sígueme a seguir a Jesús. Y verás. Y como Natanael, exclamarán y exclamaremos, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, porque veremos sus maravillas. Y como Natanael, se darán y nos daremos cuenta de que Jesús conoce los corazones de los hombres, que Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo único para salvarlo, y que no hay nada que pueda resistir ese amor. Mis hermanos y hermanas, les invito a hacer una pequeña oración para poner esta pequeña reflexión en manos de Dios. Señor Jesús, tú que conoces nuestros corazones, necesidades e inquietudes, enséñenos el camino hacia ti, especialmente a través de aquellas personas que envías a nuestras vidas para acercarnos más a ti, y también en aquellos a quienes tú quieres que acerquemos a ti. Danos el valor, como Felipe, para proclamar tu nombre y el Evangelio por donde quiera que vayamos, sabiendo que tú te encargarás de los demás. Amén. Amén.